hola bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar a tejer estas macetas están tejidas a crochet y les doy la lista de materiales para que puedan tejer las vamos a estar ocupando estas hilazas de algodón pero puedes utilizar sobrantes de hilos ya que no te llevas casi nada de material es muy poquito el hilo que se ocupa así que usa esos poquitos que tienes por ahí un gancho de 2.5 milímetros un palillo de estos que son de la cocina una aguja lanera un poquito de este relleno sintético y un poquito de silicón caliente con el hilo café el café claro vamos a hacer un anillito en nuestro dedo de esta manera y ajustamos un poquito el anillo para poder tejer ahora tejemos una cadena y ahora dentro de este anillo vamos a tejer ocho puntos bajos 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 jalamos la jalamos la punta de hilo para cerrar nuestro anillo ahora cerramos la vuelta aquí en la primer cadenita que se formó cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y aquí en el mismo espacio donde deslizamos tejemos un punto en el mismo espacio tejemos un segundo punto en el siguiente espacio tejemos dos puntos un punto en el siguiente espacio tejemos dos puntos y así nos vamos esta vuelta tejiendo dos en cada espacio hasta terminar la vuelta termine mi vuelta número 2 cerramos aquí con un punto deslizado subimos con una cadena en el mismo espacio donde deslizamos la vuelta hacemos nuestro primer punto en el siguiente espacio tejemos un aumento tejiendo dos puntos en el mismo espacio en el siguiente espacio un aumento en el siguiente espacio un aumento en el siguiente espacio un aumento y así nos vamos esta vuelta tejiendo un punto solo un aumento repitiendo esto hasta terminar la vuelta termine mi vuelta número 3 cerramos con un punto deslizado subimos subimos con una cadena aquí donde deslizamos hacemos un punto en el siguiente un punto vamos dos ahora en el tercero tejemos un aumento y así nos vamos esta vuelta tejiendo un punto en el siguiente espacio otro punto vamos dos y en el que sigue un aumento tejiendo dos en el mismo espacio así nos vamos esta vuelta dos puntos separados un aumento hasta terminar la vuelta aquí terminé mi vuelta número 4 cerramos con un punto deslizado ahora estas son todas las vueltas que voy a tejer con aumentos ahora aquí vamos a empezar a tejer la parte de la parte de arriba de nuestra maceta pero antes de continuar aquí vamos a tejer un círculo igual así con cuatro vueltas pero en color café café oscuro esto para el final de nuestra maceta entonces tejan otro igualito así vamos a seguir tejiendo subimos con una cadena una cadena y aquí en estos espacios vamos a tejer igual puntos bajos pero de esta manera tomamos el punto así en relieve y hacemos nuestro punto bajo tejiendo un punto en cada espacio así en relieve pasamos por este punto pasamos por el otro así pasamos por el otro así y tejemos el punto bajo en el siguiente espacio igual así y de esta manera dejamos esta cadenita libre por abajo así y de esta manera nos vamos a tejer igual seguimos tejiendo toda la vuelta hasta terminando toda la vuelta aquí ya terminé mi primer vuelta y de esta manera queda esa cadenita por abajo me encanta porque hace que se vaya más recto nuestro tejido hacia arriba ahora que cerramos nuestra vuelta con un punto deslizando subimos con una cadena y ahora aquí vamos a seguir tejiendo puntos bajos pero ahora vamos a tomar normal la cadenita tomamos normal el punto así nos vamos toda la vuelta termine mi vuelta cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y ahora aquí donde deslizamos hacemos nuestro primer punto en el siguiente espacio un punto y así nos vamos tejiendo un punto en cada espacio siempre vamos a tener los mismos puntos en cada vuelta tomando normal lo normal la cadenita así nos vamos tejiendo así hasta tener ocho vueltas aquí ya terminé mis ocho vueltas cerramos con un punto deslizado ahora aquí vean lo que vamos a hacer es vamos a girar nuestro tejido de esta manera porque vamos a tejer una última vuelta porque vamos a tejer una última vuelta pero esta la vamos a tejer así giramos para que el punto nos quede y al derecho al momento de doblarlo y aquí vamos a tejer una cadena y ahora aquí en este mismo espacio vamos a tejer medio punto alto así y vamos a ir tomando esa hebra que está atrás de la cadena una hebra de la cadena porque la otra hebra que queda acá vamos a ocuparla para pegarle el círculo café que hace que se vea como si fuera la tierra así entonces nos vamos tejiendo de esta manera puntos medios altos puntos medios altos nos vamos tejiendo así uno en cada espacio un punto en cada espacio tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena aquí ya terminé mi vuelta vean cortamos antes de cerrar la vuelta jalamos pasamos por aquí donde íbamos a deslizar la vuelta pasamos hacia atrás pasamos el gancho aquí en la última cadenita que se formó pasamos hacia atrás así ajustamos y de esta manera no se nota el final de nuestro tejido perdemos la punta del hilo por dentro por acá ahora solamente doblamos esta última vuelta que hicimos la doblamos así hacia afuera y acomodamos de esta manera queda nuestra maceta hacemos un anillo en nuestro dedo ahora tejemos una cadena ahora dentro de este anillo vamos a tejer nueve puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahora podemos jalar esta colita de hilo para cerrar nuestro anillo así cerramos ahora antes de cerrar este círculo vamos a cortar nuestro hilo y ahora aquí antes de cerrar vamos a jalar aquí donde cortamos así ahora vamos a pasar por esta cadenita la primera que se formó así pero vamos a pasar de atrás hacia adelante así así y jalamos la hebra de hilo hacia atrás así ahora pasamos por esta cadenita la última cadenita que se formó pasamos hacia atrás y aquí acomodamos y si se dan cuenta aquí se formó otra cadenita esta cadenita que se formó con esta son diez ya que nosotros tejimos nueve puntos con la cadenita que se formó al cerrar son diez porque necesitamos diez cadenitas para nuestra flor que tiene cinco pétalos ahora solamente amarramos las colitas de hilo por atrás y aquí si se dan cuenta aquí no se nota el final de nuestro tejido y así todo el círculo queda perfecto ahora pasamos nuestro gancho por una de las cadenitas así y ahora tejemos una cadena así apretamos tejemos una segunda cadena y ahora en el siguiente espacio vamos a tejer tres puntos altos 1 2 y 3 así tejemos dos cadenas y pegamos con un punto deslizado en el siguiente espacio subimos con dos cadenas y en el siguiente espacio tejemos tres puntos altos 2 2 y 3 así tejemos dos cadenas y pegamos en el siguiente espacio con un punto deslizado subimos con dos cadenas y en el siguiente espacio repetimos los tres puntos como en el pétalo anterior 1 2 y 3 2 cadenas y deslizamos en el siguiente espacio así tejemos dos cadenas y en el siguiente espacio tejemos tres puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas y pegamos aquí donde iniciamos nuestro tejido con un punto deslizado podemos cortar jalamos pasamos nuestro hilo por atrás así donde deslizamos y ahora amarramos los dos pedacitos de estambre que están por atrás tanto del inicio y del final es así como queda nuestra florecita muy bonita ahora para nuestra hoja hacemos un nudito ahora vamos a tejer cinco cadenas tratando de apretar un poquito 1 2 3 4 y 5 ahora nos brincamos el último espacio o aquí en la primera cadenita y en la segunda vamos a tejer un punto bajo en el siguiente medio punto alto en el siguiente medio punto alto y ahora aquí en el último tejemos un punto bajo así tejemos dos cadenas y ahora aquí en la primera cadenita que tejimos aquí hacemos un punto bajo así salió así ahora tejemos un punto bajo aquí donde tejimos el último aquí antes de las cadenas aquí tejemos un punto bajo en el mismo espacio así en el siguiente espacio tejemos medio punto alto igual como tejimos de este lado en el siguiente espacio igual un punto medio alto y ahora aquí en el último un punto bajo así y de esta manera ya tenemos nuestra hojita ahora solamente hacemos un nudito así ya podemos cortar de esta manera y ahora sí de esta manera tenemos nuestra hojita ya que tenemos todo tejido ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vean le voy a poner aquí una capa de silicón esto para que le dé peso a mi macetita y no se caiga ya que le pusimos así suficiente silicón en la parte de abajo ahora lo dejamos secar y que enfríe mientras seca bien nuestro silicón vamos a continuar con la flor para pegarla a nuestro palillo aquí voy a tomar el silicón nuevamente y voy a poner un poquito por acá voy a poner mi hilo por acá así y voy a enrollar lo más apretadito que se pueda me voy a ir enrollando cuando voy a esta altura más o menos aquí voy a agregar mi hoja y voy a tomar aquí estos hilitos que que dejé aquí en la hojita y esto voy a enrollar de esta manera no se preocupen de todos modos la vamos a pegar con silicón pero para que esté como más reforzada voy a enrollar estos pedacitos de hilo aquí con esto es suficiente podemos cortar y ahora continuamos enrollando aquí un poquito antes de llegar al final del palillo vamos a poner otra vez silicón para que aquí quede reforzado y continuamos enrollando ahí está bien ahora cortamos de esta manera y ahora aquí la hojita voy a pegarla bien con un poquito de silicón y y de esta manera ya queda perfectamente pegada nuestra hojita ahora aquí arriba yo voy a pegar mi flor pero voy a poner silicón acá arriba aquí pongo silicón y pego mi flor aquí en esta parte yo tejí otro círculo igual al que tejimos al centro de la flor igualito así y solamente lo voy a pegar aquí atrás pegamos con una gotita de silicón y de esta manera ahí se pegará bien nuestro palillo y queda mucho más presentable en la parte de atrás y así quedaría también solo a la flor ideal para regalar ya que secó bien el silicón ahora sí vamos a rellenar esta parte ahora vamos a ponerle el otro círculo que les comenté que teníamos que tejer en este color café ahora solamente con una aguja lanera y con el estambre en color café vamos a tomar aquí una hebra bueno vamos a pasar primero por acá por dentro del tejido vamos a pasar el hilo así pasamos por una de estas hebras que dejamos al momento de tejer la última vuelta de nuestra maceta pasamos por acá así y ahora vamos a ir cosiendo esta parte así una cadenita del color café claro y una cadenita del color café oscuro así así hasta terminar toda la vuelta ya que tenemos la maceta así de esta manera ahora solamente ponemos la flor acá en medio así pueden ponerle una gotita de silicón en esta parte de el palillo para que pegue bien aquí en el centro de nuestra maceta o si no pueden dejarlo así y vean que bonita se ve la maceta y así de esta manera ya no se cae la maceta poniéndole silicón abajo porque agarra un poquito de peso vean yo también tejí esta en color blanco la flor en color blanca es muy bonita también y así de hermosas quedan pues esto ha sido todo del video espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al video gracias por estar aquí nos vemos en un próximo video